Machala tiene nueva soberana. Mirka Cabrera fue elegida reina de la ciudad, en una gala que se llevó a cabo en la plazolera del Centro Comercial Unioro, evento que estuvo bajo la conducción de Carlos Luis Andrade y María del Rosario Gutiérrez. Dayana Salazar obtuvo la dignidad de virreina, mientras que Emily Gallardo fue electa como señorita municipalidad. Una de las principales atracciones fue la presentación del artista Daniel Betancourt, con su nuevo éxito Tus Colores, junto a las candidatas. La reina saliente, Estefania Ordoñez, también fue parte de la gala, al realizar un video con el repaso de las actividades que desarrolló durante su periodo. Mirka Cabrera expresó su emoción luego de obtener el reinado de Machala. Es que siempre soñé con llevarme el reinado de Machala y hoy simplemente lo sé que estoy cumpliéndolo y estoy muy feliz, muy emocionada y esto va dedicado a mi familia. Además, el evento contó con la participación de Claudio Jiménez, imitador de Julio Iglesias en el programa Yo me llamo, y la coreografía de los bailarines cuencanos José Romero y Verónica Padrón, campeones latinoamericanos de baile deportivo. Juan Carlos Aguilar, Revista Costanera.